Muy buenas amigos, esto es Simón Vapea y hoy de la mano de ELECVAP vamos a probar el Crazy Chubes. ¡Empezamos! Lo primero es deciros que volveremos a estar en directo dentro de un par de semanitas más y nada, deciros, daros las gracias a todos los que habéis estado ahí y los que nos habéis estado apoyando y es un programa que la verdad lo estuvimos pasando genial y nada, deciros eso simplemente. Vamos a revisar este líquido de Crazy Chubes de ELECVAP, de nuevo darle muchísimo las gracias a JARIR por tenerme en cuenta en sus revisiones y lo que vamos a hacer siempre es recordar que la opinión mía es una opinión personal y que lo que yo intento es encontrar los matices que nos da el fabricante y vamos a ver qué tal está este Crazy Chubes mediante una cata olfativa y una cata en vapeo y por último leeremos la descripción del fabricante. Lo que pasa es que aquí ya hay un pequeño chivatazo en el bote. El bote es un envase Chubigorila de 60 ml con una composición 70-30 Sí, 70-30, perdón, con 50 ml de líquido en su interior para que añadáis o bien vuestra base favorita o bien vuestro Niko Kit favorito. El chivaldazo que me decía pone sabor cereza Koyak. No sé si lo podréis ver ahí. Sí, la serigrafía está bastante guapa. Pues no sabría deciros si a mí me huele más a cereza o a fresa o a una mezcla de ambas porque lo que me recuerda y ojo, siempre digo la opinión mía es una opinión personal pero me encanta cómo huele y a lo que me recuerda realmente es a esas piruletas en forma de corazón sobre todo a las de estas que se venden mucho los de la marca Fiesta y no quiero hacer publicidad a ninguna marca pero tienen esa característica que es como una fresa más acidita quizás sea por eso porque tenga un toque de cereza o algo y es que huele que alimenta y es a lo que me huele a una piruleta de estas de Fiesta que son esas de que cuanto más la estás chupando digamos, más sabor te está dejando y más ácido te sabe y más ganas tienes de seguir comiéndotela pues eso es lo que me sabe a mí a lo que me huele a mí este Crazy Chups. En esta ocasión como me está haciendo volver a la infancia el amigo Harir ya es la segunda vez ¿vale? voy a utilizar el Vaper con el que empecé a vapear es el E-Joy que conocíamos como el Tortuga ¿vale? montado en un Zeus X y lo tengo puesto a una potencia de 65 vatios con una dual coil que me dan 0,17 ohms chicos a disfrutarlo a disfrutarlo a disfrutarlo a disfrutarlo a disfrutarlo en vapeo cambia un poquito más la cosa es lo que pasa con los líquidos que muchas veces nos pueden oler de una manera y sabernos de otra huele que alimenta y sabe que alimenta ya sabéis lo que opino de los líquidos de fresa pero en este caso sí que es verdad que no se le nota que es una fresa, sino que es una cereza y una cereza muy lograda pero le noto un toque por detrás, no viene sola esa cereza como si tuviera una especie como de pica pica no sé cómo explicarlo como si tuviera un acompañamiento como una especie de sidral o algo así por el estilo es eso, una piruleta de una mezcla me sabe a mí como entre fresa y cereza muy rica con un toque como si tuviera pica pica de fondo y está sinceramente chapó el conjunto pues eso te sabe a esa piruleta con forma de corazón pero no es la de fresa que yo decía sino que eran unas piruletas que eran más ácidas también tenían forma de corazón y las habían de distintos sabores las habían amarillas, las habían negra, las habían roja pues esto me sabe a eso a la piruleta esa de cereza que había con el toque picantón de fondo como una especie de sidral que tuviera y la verdad es que está muy logrado tengo que darle las felicitaciones a Harir como siempre y sobre todo las gracias por dejarme probar este líquido y ahora vamos a leer la descripción del fabricante a ver qué es lo que nos dice y salimos de dudas pues aquí tenemos la descripción del fabricante y nos dice transportarnos a la infancia es muy fácil Cruisy Chups la piruleta de cuando éramos niños y no tan niños una locura pues bueno en cuanto a sabor no nos especifica nada la receta pero sí que es verdad que bueno que nos recuerda eso a la infancia a lo que he dicho antes a esa piruleta que de hecho en olor ya te digo que me recuerda muchísimo a la piruleta de fiesta vale la marca fiesta esa que es como una fresa ácida pero un vapeo sí me destaca más una cereza una cereza como con pica pica y tengo que deciros que para mí Harir ha hecho un excelente trabajo con este líquido vale así que mis felicitaciones como he dicho antes y las mil y una gracias para Harir y a vosotros chicos lo de siempre deciros que van a venir muchas más novedades tanto en este canal como en Global Vaping Alchemy que somos cuatro los que estamos ahí vale y deciros que nada vamos a ir hablando nos vamos a ir viendo y os iré explicando cositas poco a poco vale muchísimas gracias por ver el vídeo campanita activa suscritos al canal y nos vemos en el siguiente un abrazo chicos y nos vemos en el próximo video